Hola amigos, sean bienvenidos a un video más aquí en el canal Quechilero. Bueno, entonces como ustedes pueden observar, gracias a Dios, pues nos salió un día de trabajo a ustedes. Miren ustedes, nos quisieron hacer leña. Sí, la verdad que sí. Y como las personas han comentado también de que nosotros más bien somos chismosos, que no sé qué. Total, había unos comentarios bien raros. Pues entonces ahorita. Ah, ya, ya vaya. Me voy a hacer para acá. Bueno, ahí como pueden observar. Ahí están los patojos, miren. Hormigas. ¿Palo de qué es, papatazas? Ah, de Melina. Y entonces, ¿qué van a hacer? Yerebus. Vamos a hacer leña y ahora. Ah, sí, 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 sí. Cuidado, Arnold. Es que nos contrató. Es que mira, pues. Ajá, contamos. Bueno, amigos. A mí, pues, y al Arnold, pues, nos dijeron de que... ¿Dónde salgo? Que se le han dado un día de trabajo. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero, pero este güey, déjalo, ahí lo voy a cortar yo. Bueno, ahí, pues, lo que está sucediendo va a suceder, dijo. Y mira, pues, le comenté a Arnold de que me habían dicho que si podíamos venir a hacer acá unas tareas de leña. Y, pues, yo le dije a él de que si él, pues, se animaba, que nos iban a reconocer algo nosotros dos. Ajá. Pero como igual, hoy, pues, día domingo, pues, vamos a ganar. Sí, la verdad que sí. Y vos, pues, ¿qué trajiste la colocha? Sí, cabal. La chica, vos trajiste la colocha, vos. Sí, no, mucha, este. Yo, yo escuché. No, porque yo venía mucha a darte aquí. Ajá. No, así que si no venden jorcones para hacer una, mi cogacha, pues, para hacerme mi casita. Ah, en serio, colochita. Ajá, pues, hombre. Ay, vos, hombre, ¿qué onda, colochita? No, hombre, no, es que no quiero vivir aparte, pues. Ah, más que todo, ¿querés tener tu cuarto propio? Ahí donde, sí, ustedes tienen un espacio como para poder hacernos algo aparte. Sí, ¿es propio el terreno? Sí, es de mi papá. Ah, bueno, uy, qué bueno. Es de mi papá, o no suyo todavía. No, no, no. No, pero siempre le dan la mitad, le dan dónde hacer la casita uno, a colochita. Ay, yo quería ver si como este holcón no sirve a pegarlo. Ese no. Ese no sirve. ¿Sabes por qué no sirve? Porque ese es de Melina. Y el Melina agarra mucho agua y tiende a podrirse muy rápido. Sí, verdad. ¿Sabes qué palo sí es bueno? O no venden aquí, ¿no? De que venden puedan vender. Ajá, puedan vender. Ah, ¿como aquel ven? Así como aquel sí es bueno, mira. Ajá, es cierto. Ese sí es bueno, ¿sabes por qué? Muchachos quiero una mi casita. Una tucovachita. ¿Pero por qué? O sea, es un sueño o qué es lo que te voy a pegar, pero va a ser por un zancudo. Que hay zancudos, Muchachos. Sancudeo. No, o sea, pues que como yo quiero estar solita, pues, y por eso quería hacer una mi casita, así pues, para dormirme yo ahí. Ah, ya entendí, o sea, que ustedes quieran su pequeño cuartito, solo para hacer la privacidad. Ajá. O sea, que ustedes duermen todos en un mismo cajón. Sí. Digamos como cajón, vamos. Sí, pues como un cajón, ¿verdad? Sí, sí. Y quiero tener mis cositas ahí, yo solita, ajá. Así como ya más privadito, por ejemplo, te metes en tu cuartito. Sí, cabal. Como una mi casita propia. Y podés mover tus cosas a como quieras. A como uno quiera. En cambio uno cuando vive así juntos, pues, es muy difícil. Uno está de un lado, de otro lado. Sí. No, no te pases bonita. Ah, exacto, muy bien dicho. Ese palo que está ahí sí sirve, pero a ver si te lo venden. Ese sí es bueno. Sí, se ve que es bueno. ¿Cómo se llama ese palo? Laurel. Ese es Laurel. Laurel, ese es por ejemplo el melina, si te das cuenta, mirá. Melina, ¿cómo llevo? Este, y se pudre. Ajá. Mirá cómo se pone. Agarra polía, va. Sí, sí. Cuando le cae un poquito de agua, mirá, se pone, pero, pero. Este animal es muy perseguido para los comegenes también. También muy perseguido para los comegenes, va. Yo no puedo hablar. Este, ese palo sí está bueno, Colocha. Sí, ese le estaba echando ojo yo, pero a ver si lo van a vender. De repente, es que hay que preguntar, Colocha, no sé, Agüite, hay que preguntar. Es que los horcones, o sea, te dilatan un par de, un par de años también. Ah, pero, aunque me aguante, ¿verdad? Ya esto cuando se va a podrir, voy a volver a cambiar los horcones. Pero yo pienso que sería mejor como de, mira, si hay posibilidades, y si vos tanteas, va, nosotros, bueno, yo pues puedo, puedo, ese, puedo fundir como se morcone vos. Ah, sí, de verdad, Colocha. Este, podrías comprar unos tubos. Ajá, es cierto. Poner cuatro tubitos, como no sé de qué ancho lo vas a hacer más o menos, pero, ¿sabes lo que sí es un poco caro? ¿Cuál? Es la lámina. La lámina. O sea, el cemento y la varilla es algo cómodo, pero lo que sí sale carito es la lámina. Sí, es cierto. ¿A cómo estará una lámina, digo yo? Mira, el lío está... Una, una, 108. Mil ocho está el lío de como de 14 pies. No, hombre, ¿cuántos? De 12 pies. De 12 pies. Y yo pensé que... Mil ocho un lío. Un lío son 10 láminas. Ajá. Que aproximadamente son ocho metros de largo. Como, ah, pero imagínate, ocho metros, puchica. Como de aquí para allá, ¿ve? No, como de aquí para allá. Sí, ves, como de aquí para no estar cerca. Ocho metros, pero me das grande. Sí, es grande. Y como de 3,80 de largo. O sea, de ancho. Ah, entonces sí está... Está grande, ¿verdad? Son como... Fue un lío, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que está caro. Aparte de eso, las costaneras, ¿verdad? Sí. Hay costaneras que también están cariñosas. No me acuerdo qué vale una costanera. Ahorita están a 135. Pero la legítima, ¿cómo está? Un 80. La legítima, ajá, la legítima. Como un 80 está la legítima. Vos, Arnold, este... ¿Cómo así la legítima es la más buena, va? Mira, pues, está la costanera comercial, le dicen ellas. Ajá. O sea, ellos, va. Que es un poco más delgado. Oh, ya, 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 ya. En cambio, la legítima es más gruesa. Es más gruesa. Ah, bueno, sí. Igual el hierro. Yo como no sé de eso. Igual el hierro está el comercial y el legítimo. Ah, verdad. El legítimo es un poco más grueso. Ajá. El comercial es un poco más delgado. Independientemente sea de las pulitimas. Tres cuartos, tres octavos, cualquiera de esos. Sí. Entonces, vos, ¿cuál me recomendás? ¿Los tubos o los palos? Mira, por eso te digo, los palos casi te salen igual que los tubos. Sí, es cierto. La verdad. La que te viendan un horno. Sí, que horno. Y como aquel, no está bueno, ve. Ese, ve, ese es de, ese es de caspirol. Pero mire, Pecorlocha, más recomendable es hacerlo. Es hacerlo con, mira, el tubo te cuesta como cien, ocho, no, noventa y cinco. Vale un tubo de esos amarillitos. O anaranjado. O anaranjado. De tres pulgadas. De esos te aguantan. Te aguantan un libro de lámina arriba. Ponerle que te hagan seis, seis, uno, dos, tres, uno, dos, tres, que aguantan. Sí. Ajá, tenía que hacer seis, siete, ocho, como ocho sería tener ese comprar, vamos a ver, también tiene que ver la altura y todo eso. Sí, porque, bueno, yo quería así de eso, pues, porque, ¿de dónde voy a sacar tanto piso para comprar esos tubos? Mira, el tubo vale como noventa y cinco, ¿verdad? Te digo, como un tubo. Imagínate que ahí hay que ver si uno lo hace de tres metros, salen dos pedazos, pero igual no te va a dar, tendría que quedar como de dos metros y de dos metros está muy bajo, es como, mira, mucho calor que va a hacer. Ajá. Tendrías que cortar como cuatro metros para hundirle uno, uno, veinticinco y te queda tres setenta y cinco, ahí sí calidad. Sí. Pero mira, pues, Colocha, este, también ahorrando se puede, mamá. Sí, ahorrando, hay que ahorrar. La recomendación, yo se lo he dicho a la chiqui. Sí, es cierto, claro que sí. A pesar de que Arnold es un puro chavo, va, pero sí, a pesar de todo, él da buenos consejos ustedes y la verdad, pues, yo me admiro. Yo que ya soy señora, soy madre de dos niños. La chiqui también, pues, yo siento que el Arnold ya ha tenido vida. Ajá, sí, no es que por la forma, ajá, y que, o sea, la forma en que nos aconsejaste. Es en la manera en que uno ha madurado. Verdad. Porque uno ha madurado desde temprano, o sea, ha tenido una responsabilidad desde temprana de edad, vamos. Ajá, ¿por qué? Y no me gustaría de que, en este caso, la Colocha, por ejemplo, va, meta las patas en comprarle a alguien unos postres de esos de, cualquier postre de esos de que le vayan a dar los ocho meses. Ajá, sí, sí, ya va. Es mejor aconsejar a alguien y decirle, mira, si tienes posibilidades, mejor hacerlo de concreto y de cubitos, pues. Entonces, es mejor con eso, es mejor, es algo de que, pues, te va a tardar mucho, va. Sí, y mire, pues, Colocha, así como usted que todavía es soltera y joven, va, y quiere tener su privacidad, cada paguito, pues, ahorre algo, compre un cochito y ahorre algo, sí. Mira, compraron tu cochito. Y mire, y aproveche, Colocha, y es mejor que aproveches ahorita que estás joven. Tú, mamá, aprovechalo. Ajá, porque ya cuando estás, ya seas madre y todo, ay, Colocha. Te va a costar mucho, ¿sabes por qué? Miren, un niño es una bendición. Sí, es cierto. Es una bendición, pero, a como se ve, tenés que tener tiempo para el niño. Ya, ya vos realmente, ya te desquilás, ya no, ya no sos la misma, ya tenés que... Y tengo que preocuparme por mi trabajo. Tomo, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas. Sí, es cierto. Es decir, dedicarte a ellos. Es cierto, si el que el papá no se hace cargo, ay, no te lo dices. Sí, es cierto. Ahí sí, ya te lo dices. Mire yo como madre soltera que soy, pues, eso le puedo aconsejar a usted. Eso sí, mira, Colocha. Y mejor disfruta tu vida, este, eso lo que estás pensando de tener ya algo así privado. Así se empieza, mira, Colocha, si tienes una visión grande. Ajá. Comprar primero 100 bloques, va, comprar primero 100 bloques, y después... 3.80, ¿ah? Tu pago, comprarte tu 100 bloques. Ajá. Y ahí te vas, pues, mira, vas apretando tu galillo, vas apretando tu galillo, ahí deja todo lo que... Ajá. Por ejemplo, los gastos hormigas, no tu golosina, no tu isomax, te comes, ponele que te comas unos 10 que sales diarios en golosina y todo eso, agarrar esos 10 pesos y lo vas ahorrando. Y ya después comprar otro tus 100 bloques, otro tus... cuando vienes a hacer un tus 300 bloques. Ajá. Por tus 300 bloques, ya la vas. De la nada, mira, ya sentí, puchica, que... Ajá, sí, 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 sí. Mira, yo siento que vos lo podés hacer... Ah, en un medio año conseguís solo el bloques, eso sí, solo el bloques. Ajá. Pero si... Y ya después vas por otra cosa. O después la lámina. Exacto, vas por la lámina. Ajá. Yo siento que sí se puede. Sí se puede. Primero mi casa y... Quisiera regresar el tiempo atrás ustedes. Yo le he dicho... Mira, ahorita le estaba aconsejando a la chiqui y le dije... Ajá. Le dije unas cuantas palabras y le dije... Ajá. Sí, la verdad que sí. Ponete a pensar bien tus cosas, le dije... Ajá. Hoy... Y mañana. Sí. Porque mucha gente dice, ah, hoy me gasto el piso porque no... No sé si voy a estar vivo mañana. Ajá. Pero si estás vivo mañana, ¿qué vas a comer? Sí. Si te vas a hacer piso ayer. Sí, es cierto. Te das cuenta, va. Son muchas cosas. Y colocha, la verdad que... Ahí sí que... Ah, pues sí, ustedes. Esta colocha, tenés... Mira, ahora sí, realmente, por eso yo les digo. Ajá. Tienes que pensar bien las cosas. ¿Por qué? Porque no me gustaría de que compraras unos postres de eso de... Sí. Ponerle de melina que se te arruinen en un par de meses, va. Sí. Es mejor que uno... Que alguien te aconseje, va. Realmente yo no estoy muy grande como para decir, mira, yo ya lo viví, o mira... O sea, porque yo me he dado cuenta. Pero al menos me das unos consejos que... Me he dado cuenta. Me he dado cuenta. Sí, porque yo me he dado cuenta de los errores de otro. Y como yo ahí estaba también. Sí. Yo he sido metido, muchas veces. Ajá. Yo he sido metido. Entonces... Espérate. No.